Ya se acerca el buen tiempo y apetece, apetece disfrutarlo, apetece jugar en la piscina, apetece jugar a la pelota O estar simplemente ahí en remojo flotando en la piscina Por eso en este vídeo os traemos las mejores piscinas que podéis encontrar con la mejor relación calidad-precio del mercado Aquí tenemos la alberca cateta, la palancana ideal, aquella es la imán de rayos, la jofainita ¡Uh! ¡La jofainita! ¿Nos gusta como suena? ¡Ya es nuestra! Empezamos por uno de los modelos más básicos, la clásica piscina rectangular desmontable con estructura metálica Está disponible en varias dimensiones que van desde los 220cm x 160cm o el más grande de 400cm x 220cm y 86cm de altura Viene con o sin depuradora según lo que necesitemos Compuesta por piezas de acero epoxi antióxido de muy fácil montaje En 30 minutos ya está montada y lista para empezar a llenarse de agua Cuenta con una lona super resistente con tecnología triple capa SuperTog Que como suena seguro que es muy buena Cuenta también con un tapón de vaciado para conectarse a la manguera de jardín para facilitar el desagüe Y ojo porque cuenta con 19.136 opiniones De las cuales el 76% son de 5 estrellas Su precio es de poco más de 100€ para el modelo más básico y de algo más de 200€ y algo de euros para el modelo más grande Por lo tanto es una excelente opción si queremos una piscina de buena calidad a buen precio Pero si prefieres una piscina igual o parecida pero redonda de la misma marca también Tiene disponible varias medidas que van desde los 305cm de diámetro y 76cm de altura Hasta los 6 metros de diámetro y 1.30 de altura Con estructura resistente con piezas ovaladas de acero pintado epoxi Tapón de vaciado igual que el anterior Viene por supuesto con su eficaz triple lona de triple capa SuperTog Y este modelo cuenta con 1.380 opiniones siendo un 83% de ellas muy positivas Su precio para el modelo más básico es de 130€ y unos 800€ para el modelo más grande Y si por lo que sea no te gusta la marca Intex las antes mencionadas También puedes elegir una de la marca Bestway Que dispone también de varios tamaños y cuenta con un marco ovalado extremadamente rígido Con protección contra la corrección para una mayor resistencia y durabilidad Con sistema Frame Link con conectores en T de plástico para evitar daños de óxido entre las barras Y evitar la deformación En este caso todos los modelos incluyen la depuradora También incluye parches de reparación autoadesivos que van incluidos con el paquete de la piscina Su precio ronda los 200€ para el modelo de 300cm de diámetro Y por supuesto también tienen muy muy buenas opiniones Las de Bestway también son una marca de confianza Y por último si quieres algo más económico y de montaje mucho más sencillo Nunca falla la clásica piscina hinchable Que tan solo tienes que hinchar Estirar bien, eso si es importante Estirarla bien Y que esté en un terreno donde esté liso el suelo Y poner a llenar Y te olvidas Disponible varios tamaños que van desde 180cm de diámetro 300cm el tamaño intermedio Y 4,5 metros el tamaño más grande Con lona fabricada en 3 capas de material extra fuerte Igual que las dos primeras De fácil instalación como digo Dispone en este caso de 23.000 valoraciones Y un porcentaje de 65% le da 5 estrellas Su precio varía en función del tamaño Por supuesto va desde los 20€ hasta los 400€ Para el mayor Para el tamaño más grande de todos ¿Es cierto que hay que esperar por lo menos una hora Para bañarnos después de comer? Buena pregunta Y como siempre todos los enlaces con lo mejor especial Los podéis encontrar en la descripción de este vídeo Gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo